Esta sobreabundancia de recursos de la que estás hablando, se te encogió un poco el corazón en Carrusel cuando Miljatovic te dijo que es imposible mantener tantos gallos en el mismo gallinero. Te habló de una cuestión de equilibrio y tú sabes que Florentino siempre que emprende una gran operación de un enorme gasto como el que te va a suponer Mbappé, el enorme gasto, siempre soltáis a algún otro jugador. En tu quiniela, perdona, en tu quiniela, ¿quién te aparece que soltáis? Este verano, Jordi, y te aseguro que no es deseo que también, pero es información de primera mano, este verano no se va a ninguno. En 2025 seguramente, como habrá algún gallo que vea que ha tenido jerarquía en la rotación y que tiene menos minutos, podrá forzar su salida. Pero, y eso es información, Ancelotti le ha dicho el club y le ha dicho el que manda, tranquilo que este verano no vamos a vender a ninguno de los gallos. O sea, el Madrid va a tener seis delanteros descomunales, va a tener jugadores descomunales y si luego ya alguno de ellos ve que el año que viene juega menos de lo que quisiera, pues efectivamente puede que decida salir luego cuando llegue 2025. Pero este verano, los madristas estén tranquilos, porque la idea del club es no vender a ningún gallo y van a estar todos. Oye, dejad espacio para los jóvenes valores de la cantera, Tomás. Tú sabes que en el Real Madrid en los últimos años se han florecido, perdona, en los últimos años. ¿Quién es el último? Perdona, es que ahora me da la memoria. ¿Quién es el último vuestro de las categorías inferiores que se ha instalado en el primer equipo? No lo recuerdo. Dejad a alguien para la gente de casa. Es importantísimo, Tomás, que la gente de casa perciba que hay esperanza, perciba que hay expectativa. Oye, que va todo muy bien, pero dejad este pequeño huequecillo. Tú que eres un gran patriota español, también en esto tienes que contribuir. Como yo, ¿eh? Patriotas con los dos, pero yo sumo más que tú. Si tenemos a Carvajal, tenemos a Franjarquía, tenemos a Ceballos, si tenemos cinco españoles, tú tranquilo. La cuota de español la tenemos cubierta. Lo que ocurre es que nosotros siempre aspiramos a tener aparte los mejores del mundo. Desde que vosotros no podéis, porque no tenéis dinero, claro, si no tenéis dinero, tenéis que tirar de la masía. Pero respeta que los demás, como si tenemos dinero, hemos hecho bien las cuentas, y tenemos la administración de la caja bien hecha, nos podemos permitir el fichar al futuro mejor jugador de la siguiente como delantero, que es Hendrick, o haber traído el año pasado a Bellingham, aunque lo quería el Liverpool City pagando el doble, y ahora Mbappé, que lo quería el mundo entero. La vida es así. Te tengo que corregir, perdona, te tengo que corregir. Esta nota la puedo pasar. La apuesta, perdona, la apuesta del Barça y de Xavi, por las categorías inferiores y por la gente de la casa, está llena de convicción. Está llena de convicción, está llena de coraje, está llena de confianza, y está llena de garantía en la confianza de nuestros chavales. Cuidado, no te confundas. Bueno, si te quieres confundir, ya lo dijo alguien. Oye, si ves que el adversario está embarrado y está perdido, que siga, no le corrijas. Pero esta es una convicción del Barça sólida. Más allá de las dificultades económicas, perdona, la valentía de Xavi, este va a ser su principal legado, es la apuesta por esta gente joven. Kubarsí, Lamín y tantos y tantos y tantos. En fin, era un pequeño punto, a pie de página. El cuadro del final no se entiende. Jordi, te recuerdo que antes era aparecer Kubarsí, que tenía buena pinta, el Barça le gastó una tela en Koundé y Christensen. Incluso a Leñigo Martínez no lo pasaba por un soldado, porque no pensaba que a lo mejor iba a aparecer un Kubarsí. La quinta al Boitre te recuerdo cuando apareció, que es para mí el legado de Cantera más grande de la historia del fútbol, por encima de cualquier otro. Pero ¿por qué apareció? No, porque el Madrid en ese momento tenía problemas económicos y no podía afrontar grandes fichajes. Tiró de Cantera, le apareció una generación irrepetible, pero si llegaba a tener el Madrid mucha pasta y hubiera fichado a los mejores del mundo, pues a lo mejor por deber de ser Michel hubiera acabado en el Málaga o se chilla, veremos dónde. Te quiero decir que el Barça también tiene un momento de una ficha, y me parece muy bien, chapó, se adapta a su cruda realidad económica y tira a la masilla. Pero ¿qué ocurre? Que a esos chavales no les podéis pedir que ganen la Champions. No les podéis pedir que ganen a ese Madrid que va a ver el año que viene, porque le vais a poner una mochila llena de piedras con la que no van a poder. Son muy buenos, sí, pero si le rodeas de jugadores ya contrastados y de categoría, que les hagan crecer. Si le tiró el Covarsic, tienes que parar a Mbappé y a André y a Vinicius. Pues a lo mejor Covarsic en el momento que no puede con ellos. Dirá, oye, yo soy bueno, pero no tanto. Y claro, si le vais a pedir a Fermín que os meta el gol de la sexta Copa Europa, pues hombre, la pongo a ti y pinta. Ya pecaste con Gaby. Relax, relax, relax. Ya pecaste con Gaby. La masilla tiene un final. Y ¿sabes qué es? Cuando de momento veis que ya no estáis en la Champions y veis que la Liga la gana el Madrid. Porque la temporada se ha acabado en white. En white, es decir, en blanco. Dios inglés. Y cuando veis que la temporada acaba en white, dirás, ostras, pues al final todo se ha acabado en white. Y el Barça acaba en white. En white. Vamos, eh. Que Zúcula acaba en white. Buenos días, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Oye, ¿qué tal, amigo? Bien. A ver, yo... La verdad, eh. Si viene Mbappé y me gustaría que vengan a la Liga Española, como que vengan tanto en Barça como en Madrid, los grandes cracks para reforzar la Liga. Firmamos Mbappé al Madrid y jalan al Barça. Sí, eso es. Ojalá, ojalá, por bien de la Liga, por bien de fútbol español. Aunque se tienen que corregir muchas cosas. Lo que ha dicho sí que al principio, que hay que aprender de la Premier. Pero yo tengo... A ver, yo creo que se va a ir a Ardegular en verano. Porque el chico ya está nervioso. Ya no juega ahora. Ya está protestando. Seleccionador Montella de Turquía está reclamando que el chico juega más. Si no, no jugará. Y Ancelotti no le ha demostrado mucho cariño. Después tengo mis dudas en la gestión, no de vestuario, porque Ancelotti sabe gestionar vestuario, pero gestionar en el campo de fútbol las posiciones de los jugadores. Y después, por último, yo creo que Madrid sí que se va a reforzar, pero va a tener una baja, si esto será así, de Modric, que es una baja muy importante, tanto en vestuario como en el campo de fútbol. Y entonces, pienso que no es ninguna garantía que Madrid, con la llegada de Mbappé, que va a arrasar tanto en la Liga como en el Champions. Yo creo que el tema de Madrid, para empezar, yo lo he dicho, lo mantengo y lo defiendo. Yo le daría otro año porque está demostrando con su fútbol, cada vez que sale, que tiene fútbol para eso y más. Yo no miro el DNI. Pero si efectivamente, como te va la pinta, podría ser que no siga, Guller ahí va a tener una pantalla y una cuota de ser que no tenía antes, porque ocuparía ese hueco. No digo que juegue en el mismo sitio, que ya sé que no, pero en la rotación de centros de vistas la ocuparía Guller. Y Ibrahim va a sufrir también, Ibrahim va a sufrir, claro. Sí, Ibrahim lo sabe.